Pastel de sobaos y arándanos. Comenzamos hirviendo la leche con la esencia de vainilla a fuego medio y con la olla tapada. Mientras, rompemos el sobao a pellizcos, en plan artesanal. Cuando la leche esté a punto de hervir, le agregamos el chocolate blanco y los sobres de cuajada. Batimos bien fino para que el chocolate se disuelva y la cuajada se mezcle sin grumos. Forramos el molde de silicona elegido con papel de horno y ponemos una capa de la mezcla de leche, chocolate y cuajada. Metemos unos trocitos de sobaos, unos arándanos y vuelta a empezar. Más leche, más sobaos y más arándanos, así hasta llegar hasta arriba. Después dejamos enfriar a temperatura ambiente y posteriormente en la nevera un mínimo de seis horas para que cuaje. Una vez frío, desmoldamos con mucho cuidadín y quitamos el papel de horno. Para emplatar, servimos un buen lingote de pastel en el plato. Coronamos con arándanos frescos, unos brotecitos de menta y finiquitao, un postre de escándalo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!